Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este lunes 11 de julio del 2022. Hoy celebramos la fiesta de San Benito Abad. Este monje italiano, sacerdote, fundó la Orden de los Benedictinos hacia mediados del siglo VI, después de Cristo, por supuesto. La Orden de los Benedictinos tuvo su auge, que tuvo su influencia en el famoso Monte Casino. Felicidades a todos los que llevan este bendito nombre. Precisamente eso significa benito, significa bendito en recuerdo de este gran santo Abad. Del santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulos míos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 34, y capítulo 11, versículos 1. Este texto está conectado con los libros sapienciales. Son como consejos sapienciales que da el Señor. Empieza diciendo que no ha venido a traer la paz a la tierra. Entonces, como que esto nos desconcierta un poco. Porque siempre hemos dicho, con justa razón, que el Señor resucitado es el príncipe de la paz. Así le llamamos. Y es cierto, es verdad. Cristo es el príncipe de la paz. Pero en el contexto de este pasaje del capítulo 10 y 11, 1, ¿cuál es la paz que no ha venido a traer Jesús? La paz que no ha venido a traer Jesús es la paz que aparenta el mundo o los seres humanos cuando se encubren situaciones de dolor, de sufrimiento, de injusticias. La paz no es simplemente ausencia de guerra. No, la paz está ausente también cuando hay divisiones en la familia, cuando hay inseguridad en las calles, cuando hay injusticias perpetradas contra los pobres y los débiles, cuando se discrimina al indígena, al pobre, al negro, al que no tiene nada, al que socialmente y económicamente no vale nada, cuando hacemos distinción de personas por su raza, su color, su condición económica o social, su credo incluso, cuando no aceptamos al otro como es e imponemos nuestros criterios, a veces inhumanos y anticristianos. Ahí no hay paz. Cuando se violan los derechos de las personas, los derechos humanos de los niños, de los ancianos, de las mujeres, de los enfermos, de las personas marginadas socialmente por su comportamiento, cualquiera que sea, ahí estamos haciendo violencia. No hay paz. Entonces, esa es la paz que no ha venido a traer Jesús. No podemos decir, estamos en paz cuando hay injusticias. Es verdad que nuestra patria no está en guerra con ningún otro país, pero sí hay guerras entre nosotros mismos, en nuestras luchas diarias de uno contra el otro, a veces por dominación, a veces por sobresalir, por egoísmo, por machismo, por tantas cosas que defendemos y que son indefendibles. El que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. No está diciendo Jesús que no amemos a nuestro padre y a nuestra madre. No, no está diciendo eso. Que todo amor humano tiene que tener como fuente el amor de Dios para que sea auténtico. El amor entre esposos, entre padres e hijos, en todos los niveles de la vida, tiene que tener como fuente de Dios. Si no tiene como fuente de Dios, ese amor se corrompe y se hace un amor que encadena. El que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. Quiere decir, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y después de esa fuente de amor, el amor a los padres, los padres a los hijos, claro, porque tiene como fuente el amor. Los padres no pueden adueñarse nunca de la vida de los hijos. Ni los hijos pueden estar siempre dependiendo de los padres. Tienen que volar. La tarea de los padres es criar a sus hijos, no adueñarse de sus vidas. Hacerlos volar, hacerlos crecer, que hagan su vida, que labren su futuro. Eso es lo que quiere decir Jesús en este contexto. Todos los demás consejos sapienciales que nos regala el Señor están conectados con el discipulado. Quien recibe al discípulo por ser discípulo mío, aunque fuere con un vaso de agua fría, tendrá su recompensa. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.